Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿has escuchado hablar del síndrome de desconexión emocional? Quizá no con este nombre, pero seguramente te has topado con gente de carácter frío, que no demuestran emoción alguna cuando algo importante les sucede. Puede que tú lo padezcas. Es un trastorno que cada vez es más común en nuestras sociedades. O puede que lo padezca alguien a quien conoces o incluso a quien ames. En este video te contaremos un poco más de este rasgo, sus causas, síntomas y cómo contrarrestarlo. Por favor, atiéndelo porque de verdad, estamos seguros que conoces a alguien con estas características. Toma nota. 1. Origen. Para empezar, se debe de entender que quien lo padece no lo hace a propósito. Se trata de un problema para identificar y experimentar emociones que no tienen que ver con la ausencia de sentimientos o la psicopatía. Muchas veces, quienes lo presentan rompen emocionalmente con su entorno, minimizando su sentir. Cabe recalcar que solo se considera desconexión emocional cuando este rompimiento se da por largo tiempo. Es también un mecanismo de defensa, siendo algunas veces bloqueo de experiencias traumáticas o estrategias de negación a algún evento doloroso. 2. Síntomas. Un síntoma claro es el aislamiento, pero más de sensaciones que social. Es decir, la gente con desconexión emocional puede seguir teniendo una vida socialmente activa, aunque su manera de relacionarse se torna menos compasiva, pues se minimizan todo tipo de emociones, tanto del entorno como las propias. Algunas de las características que se pueden llegar a presentar son 3. Dificultad para establecer relaciones profundas. Como se mencionó al inicio, se puede seguir frecuentando gente, pero no se crean vínculos. Se sale por salir, por tener algo que hacer, pero nada más. 4. Racionalidad extrema. Como se busca no establecer vínculos, quienes padecen la desconexión suelen aplicar extrema lógica en todos los acontecimientos que suceden. No hay empatía. Si no se tiene un sentir propio, menos se tendrá la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. 5. No se habla de emociones. Como realmente no se sabe lo que se experimenta, es mucho más difícil ponerlo en palabras. La palabra de relaciones personales también complica el intercambio de emociones. 3. Cómo tratarlo. Se recomienda la terapia cognitiva conductual, pues ésta enseña nuevos mecanismos para abordar las vivencias y desarrolla habilidades emocionales que no busquen la desconexión como método de protección. Se aconseja que Se busque atención plena al momento presente. Observar el ambiente, las funciones físicas y emocionales. La respiración consciente es de gran ayuda para este ejercicio. 4. Fortalecer las relaciones. Un trabajo difícil cuando lo que se evita son los vínculos. Pero la conexión interpersonal es vital para salir adelante. 5. Entender que la vulnerabilidad no es debilidad. Mostrar emociones no significa ser menos fuerte. Comprenderse emocionalmente es un trabajo de vida. Pero es necesario si se busca tener relaciones afectivas sanas. 6. Amigo estilócrata, Dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!